Un hurto a mano armada en el sector de Boconó, en Cúcuta, terminó con dos presuntos ladrones muertos en el lugar luego de la intervención de las autoridades que llevaron al sector en un transportador que fue asaltado. El hecho ocurrió sobre la avenida segunda del barrio Boconó. Dos hombres y dos mujeres que se movilizaban en motocicletas intimidaron con armas de fuego al conductor de un camión y a varias personas del lugar. Luego de obtener el botín, pretendieron huir, pero no contaron con la presencia de una patrulla de la policía que fue alertada por la comunidad. De inmediato se presentó un intercambio de disparos, dejando neutralizado a un hombre y a una mujer, herido a otro más y la huida de otra mujer quien logró llevarse el dinero. Sí está la prueba, está la evidencia que esas personas estarían detrás de varios hurtos, especialmente a personas pensionadas y a mujeres que en momentos que llevaban dinero en tema de mensajería de su oficina al banco, fueron víctimas de hurto por esta estructura criminal. Oriente Noticias trató de obtener declaraciones de la comunidad afectada, pero se negaron a hablar por temor a represalias, ya que según ellos existe una banda que tiene azotada la zona. Entre tantos investiga si la mujer que murió en la huida sea la misma que hurtaba en el barrio Prados del Este. Estamos cruzando videos, audios, caracterizaciones, si una de estas mujeres es la que aparece en los videos atracando, hurtando con revólver. Si en el sitio del hecho quedan dos revólver, uno negro, calibre 38 largo y uno plateado. La pareja de ladrones que murieron en el sitio tenía casa por cárcel por el delito de porte de armas de fuego.